NUBE ENTERTAINMENT ¿Qué nos puede comenzar a decir al respecto? Como bien dijo Lalo, este es el nuevo manga que sacó Panini Se podría decir que es su nueva línea de mangas de edición especial Porque tiene el bonito anexo de cubre polvos Así que vamos por partes Vamos con lo bonito y lo nuevo de este nuevo manga Tenemos este cubre polvos Que no es del material que nos tienen acostumbrados De hecho es de opalina Muchos dirían que es cartulina Pero no Una opalina texturizada Que se ve bastante bien, muy bonito Artístico podría decirlo Y su bonito impresión de la tinta De la quinta tinta Tanto en el nombre El autor Y en el lomo El pequeño Inoiger Enojado como siempre Hubiera sido bueno que se hubieran puesto a ellos mismos también en Panini Se hubiera visto muy bonito Pero bueno, es más dinero Como ven, sigue teniendo No tiene nada en estas orapas Más que una pequeña textura Y pues sí Alcero para lina Es bastante rígido Comparado con los Cubre polvos De las demás editoriales Que son plastificados De hecho es bastante bonito Bastante agradable Pero Voy más tarde con él Luego vemos que por primera vez Tenemos Las portadas No sé si sean originales Realmente desconozco de qué edición Venga este Esta edición mexicana Valga la redundancia No sé si así haya salido una edición en Japón No sé si haya salido una versión en Estados Unidos Así, la verdad Lo desconozco No tiene nada más que Sacuritas Del lomo es el mismo Solo que con la misma textura O sea Es como que lo Lo único Del tomo original Bueno Ahora Lo abrimos Y oh Tenemos Un separador Está bonito X Y la página de color La única página de color Que también Está textualizada Como la portada De hecho si lo alcanzan a ver No sé si se ve en el video Pero tiene como Cualiculado Sí se cansa a ver Como la textura rugosa Así es De hecho Si lo comparamos Esta con la portada En el Separador Se ve más nítido Más Claro el dibujo Pero a veces por la textura Que le dieron Al papel De ahí en fuera Tenemos el añadido De las páginas Blancas Como ya nos habían dicho Y que de hecho Es bastante robusto Como pueden ver Son 360 Tengo páginas Como cuántas páginas Trenan un manga Normal Máximo Creo que 200 Más o menos Sí la verdad Depende mucho También del manga La editorial Pero como pueden ver La página Es completamente blanca La impresión Por lo mismo Es bastante buena Aquí se puede ver Estas pequeñas letras Bastante nítidas Los detalles Del cartel Del fondo Realmente Es una muy buena edición Una muy buena impresión Por lo mismo Es un poquito Más lo es Al papel De como nos tiene Costumbró Panini No sé si desde ahí Se vea Y de hecho Se siente Ahora Para Terminar Esto de los puntos Positivos Realmente Es una muy buena edición De colección Porque esto es lo que es Y vamos ahora Con los puntos negativos El punto negativo Principal Que yo le veo Es el encuadernado Que aunque Está muy bien hecho Tiene buen rango Es muy rígido Y de hecho Hasta ahí Es donde me deja Abrirlo Sin forzarlo Déjenme enderezarlo Perdón Problema habitual En los mangas De Panini Y de hecho Sí Ya forzándolo Como dijo Lalo Detrás de cámaras Da miedo Abrirlo Tiene Muchas páginas Y pues al inicio No hay problema Como todo buen libro Pero conforme Se van acumulando La tensión Va aumentando Va aumentando Así es ¿Qué hace con el paso De tiempo Se desoje? Si lo forzas Mucho Sí A pesar de que Esta es una imagen Doble De doble página Este Pues no parece Porque no puedo Abrirlo más De hecho Mira que coincidencia No pensé abrirlo Aquí Y pues Si es un poco Molesto Perdón por los spoilers Si es un poco Molesto Abrirlo Ya no muestro Más spoilers ¿Hay dificultades Al leer? Un poco O sea Por lo mismo De que Te estás leyendo Y por ejemplo Aquí Las viñetas De Que están en el fondo Si tienes que hacer Algunas maniobras Para poder Leerlo Sin matlatarlo O sea No es tampoco El caso extremo De que lo tengas Que forzar A fuerzas ¿No? Es Pionasmo Pero Si es un poco Incómodo No No es molesto O sea También hay que Tener en cuenta La consideración Del rosor Del tomo Por lo mismo Ya no se abre Tanto Como estamos Acostumbrados Tampoco se pandea Ni se ondula Así que bueno Eso es algo positivo Pero es por El rosor De las páginas Ahora Otro pequeño detalle Que noté Es de que si La impresión Es muy buena De hecho A mi me parece Muy muy bien Y no No creo que Aquí se note Tanto Los nerlos No son tan Nerlos De hecho Algunas veces Hasta se ven Como deslaces No creo que En la cámara Se vea No De hecho En la cámara Se ven más negros Ajá Si De hecho Como se ve En la cámara No se ve así Se ve más claro Como que Por lo mismo El del papel El nerlo No agarró Muy bien O no le metieron Mucha saturación A la imagen Y en entornos Con luz natural Se llega a ver Lisasio Y eso como que Ah Ok Le pierde Como que Claridad A la imagen Ahora Como bien dije Iba a regresar Al Al cubre polvos Está muy bonito Realmente A mi me encantó Este cubre polvos Pero el material No ayuda mucho Es más Yo recomiendo Que si lo van a leer Lo lean Sin el cubre polvos Porque por lo mismo Que es opalina Y no es un papel Plastificado Como estamos acostumbrados Cualquier Suciedad De las manos Estoy seguro Que se le va a impregnar Ajá Además de que Si de por sí El manga Ya es complicado Leerlo Con Mejor dicho Sin el cubre polvos Perdón Me ha tardado Es aún más complicado Abrirlo Con él Por su misma rigidez Y de hecho Al ser una edición De colección Pues supongo yo Que se busca La integridad De todos Sus elementos Así que yo Si recomiendo Que si lo van a leer Quítenle el cubre polvos Pero ya depende Cada quien Y recuerden niños Nunca le dan mangas Y están comiendo Ah sí Este indudablemente No lo puedes leer comiendo Porque sí El cubre polvos Debe ser protegido Es más Si lo quieren forrar No sería mala idea ¿Y usted Lalo? ¿Cuáles son sus impresiones? Pues A mí también me gustó Digo Comparado a lo que nos tiene Acosumbrado Panini Es un gran cambio Pero bueno Esta es una edición especial Como bien has dicho También me agrada Mucho el cubre polvos Pero Como opinión Personal Nada más Prefiero El plastificado A este Que es rugoso Pero de hecho Está bien O sea Es bueno que Panini Haya empezado a hacer Estas cosas Aunque sea con Sus ediciones especiales Las hojas Sí son más blancas Eso me Me agrada No son de la calidad De los magas normales Digo Tampoco es de la mejor A otra cosa Que odian varios Y voy a mencionar Pues Es un gran avance De lo que hubo Desde One Week Friends A lo que hay ahora Pero Haciendo unos Pequeños comentarios Aquí tenemos una edición normal De las más recientes De Panini Jolaine Depri 3 Vean la diferencia Del papel Aquí se nota Muchísimo La hoja Más amarilla Esta hoja Más rugosa Y por supuesto Más delgada Esta que También es de reciente Publicación Latino Men Número 2 Está un poquito Mejor que la anterior Pero Lo mismo ¿No? Hojas más amarillas Más este Rugositas Más delgadas Definitivamente Es lo mejorcito Que ha sacado Panini Repito Agradecería que fuera Lo mismo Con las ediciones normales No solo con estas especiales Otra cosita que no me gustó Fue la página color De hecho Para mí no se ve bien La impresión En este tipo de papel No sé si De hecho Repito En la cámara Se ve mejor De lo que se ve En persona En persona Con luz natural Porque incluso Se ve como descuidada Muchos puntos Se ve como deslavada Ajá Ándale Y de hecho El manga en general Se ve así Por eso mencioné Lo de los tonos Los neros Que no No se ven neros Hace rato lo noté Mientras hablabas De eso precisamente No sé si Hace rato en cámara Si se notó Aquí hay un ejemplo Pero creo que apenas Si se ve Hay muchos Como decías Como descuidos En las partes negras Puntos blancos Ahora si que la tinta No quedó bien Y se ven casi Todas las páginas De hecho Lo que pienso Es de que usaron El mismo formato De impresión Que han estado usando En los mangas Convencionales Para hacer un papel Diferente Ajá Y no agarró muy bien Eso es lo que yo supongo Porque Este le ayuda El tono Iba a decir sepia Pero no es sepia El tono amarillento Que tiene Así que de por si La imagen ya se ve Más oscura Por lo mismo No se necesita De tantos neros Pero si te fijas Más bien Sigue teniendo El detalle Del nelo deslavado Si Y este al ser Un papel más blanco Se nota más Efectivamente Pues si que me agrada Si Digo No lo compraría yo Porque nunca me ha gustado Inuyasha Pero pienso Que es una bonita edición Algo más Que quieras comentar Antes de darle Una calificación Y pues si Me parece una muy buena edición El precio Me hace un poquito Elevado Pero ok Sé que ahí Me van a criticar Por las otras editoriales Y sigo diciendo Que la excusa De una página color No es como que Mucha para Sufrir el precio El precio De manera excesiva Pero va Si el precio No es tan accesible Comparado con Con estos O sea son 30 pesos más Siendo honestos Si verdad Ya ni sé cuánto están Si 30 pesos más Este está más barato Si pero mira Este no tiene páginas De color Pero por el simple Estampado De Loro Lama Ya con eso Ya te subieron 10 pesos Yo honestamente Los compraría En alguna oferta O Con descuentos Días especiales O en fin Porque van a ser 30 tomos De los 50 O 60 Creo que originalmente son No me acuerdo ahorita Cuántos Pues ya Creo que ese sería todo Nada más que Mejoraran un poquito La tinta Porque siento que Ese es el problema De la tinta No es del papel El cubre polvos Ya dije mucho de él ¿Podrías dar una Calsificación Comparando Panini y Panini? Panini y Panini No pues obviamente Se los pasa Este es como Que excelencia A gusto Vamos a decirlo así A gusto personal Para los que ya han visto Nuestros videos Considerando En este momento Como un 10 Kamite ¿Qué calificaciones Pondrías? Sí Le diría que es un 10 Ok O sea Obviamente Tiene elementos Que Discrepan Con los de Kamite Pero Aún así La calidad Es muy buena Una calidad Que no me esperaba Y obviamente Comparadas Con sus Versiones normales Pues sí Las superen mucho En papel En nitidez Impresión Aunque la tinta Como digo Ese es el único problema Que para Para mí que soy Quisquilloso Con ese tipo de detalles Pues Si me importa Para otros Algo mejor Y pues sí Realmente Estos terminarían En que Un 6 Un 6 10 Mínimo 9 5 Para decir Que no me veo Tan Tan fanboy Ok Y para que No digan Que somos Haters De De Panini Y que tenemos Muy alto La estima Hacia Kamite Está muy cerca Como puro gusto Personal Seguimos Prefiriendo Kamite Pero Por calidad Pero No rechazamos Estas nuevas ediciones Que ha sacado Panini Y vaya Ni siquiera Las viejas Al menos Yo Compro Varias Hay que ser honestos Tenemos más mangas Que de Panini Que de Kamite Si Por simple hecho De que todo algo De Panini Ha sido más extenso Eso si es algo Que hay que aplaudir Sin embargo También por eso Lo criticamos bastante Pero Un último detalle Es de que Si van a empezar A sacar Este tipo De Ediciones Con acabados Bastante buenos Pues Como que Si se les agradecería Que cambiaran El sistema De empacado Y no siguieran Usando El típico De la bolsita De pegamento Porque si ya Lo vemos Con los normales En este tipo De mangas Se pueden dañar Más fácil Creo que ya ha sido Todo por el momento Queremos anunciarles Un próximo video Será más o menos Que dentro de Un mes Algo así Sí más o menos Queremos esperarnos A que salgan Unas cuantas ediciones Más Que van a sacar Este video Que decidimos hacer Debido a todos Los comentarios Que nos han estado Poniendo en este tipo De videos De revisión de mangas Vamos a comparar Varias editoriales Y ediciones De esas mismas editoriales Hablar tanto De su calidad Como precio Puede ser un poquito Del contenido De las series Pero más que nada Va a ser la calidad Tanto internacional Extranjeras Más bien Como nacionales Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle Manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Seguirnos en nuestras Redes sociales Facebook e Instagram Ahorita estoy al revés No sé cómo van a aparecer Y una que otra red personal Que les vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar aquí Me despido Soy Lalo Fonseca Damian Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye Chau 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 Chau